Cuando único aprendí a decir la verdad fue mi música Un día como otro, me senté a analizar Que tarde o temprano traqueteando en Cuba Me iba a enredar, fui a aplicar Y me la volvieron a negar Y no me dejaron otra opción El tiempo se acaba y tenía que cruzar Recogí lo que pude De que todas mis cosas Y saca mi pasaje en La Habana Acá con el DF, DF, Reynosa Llega a la frontera Como todos los demás Por primera vez en la vida ya no eres Tiger Era uno más Sentí miedo, lo juro Me sentía perdido Y una voz que me decía fuerte Camina, cojones, que yo estoy contigo Empecé a caminar Pise la fila, entregué el pasaporte Estos veces lloré en aquella pecera Y el frío me dijo, ya estás en el norte Dijeron mi nombre frente a un oficial Y me gusta la ley Me dijo mirándome, fijo Congratulé, chungo, encuentro yo ese Salí por Macalén en busca de un sueño que voy a conseguir Me la jugué, me la gané Me lo propuse y lo conseguí 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 Eh, eh, me lo propuse y lo conseguí Llegué a Triofa y puse puesta fly Alguien dijo que hiciste ¿Cómo es eso que tú te quedaste? Pero que loco te volviste Me dijeron la clásica talla Que le dicen al nuevo que busca vía Aquí ningún cantante cubano triunfa Todos trabajan en factoría Me puse pa' la mía Y rápido me puse al día Y como dice ese viejo refrán Dios es que los hace y es Dios no los cría Fui aprendiendo y poco a poco me fui metiendo En el mundo del business time Y gracias a Dios y a todo lo que existe Así fue como conocí a Jaime Entre tantos problemas Entre tantos conflictos Por encima de todo me sobrepuse Y así mismo hice un disco, eh Terminé y se lo di Le gustó y me dijo en esta te acompaño Ya tú eres Rockwell y vamos a salir Con esta bomba es día de tu cumpleaños Que el 6 de septiembre rompimos las ventas Está ahí en la casa, Cuba representan Me lo propuse y lo conseguí Me lo propuse y hoy estoy aquí Me lo propuse y lo conseguí Me lo propuse y estoy aquí Me lo propuse y lo conseguí Me lo propuse y me lo conseguí Ingeniero Jonah, Mr. D, Dj Kong, Galarro de Bruch, Memo, Toda la gente que me acompañaron, Miki, Gracias Bel, Gracias Jaime, Gracias Micha Lo más difícil de toda esta historia, no fue lo que pasé, no fue lo que hice, fue alejarme de mi vieja, Team Tiger baby, History Shining, real siempre, Dios mira a sus hijos de cerca, Engage me.